Gracias por aquellos que han alado malo de mí El día de hoy tenemos una tarea muy importante Tenemos la historia de mi estimado Emiliano Que aproximadamente hace un año nosotros la dimos a conocer a través de las redes de Badabur Hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí Ya hace unos días nos enteramos que anda acá en la ciudad Así que nos dimos a la tarea y a esta gran búsqueda Para encontrarlo y decirle muchísimas cosas Porque sabemos que no la está pasando nada bien con su familia Mi estimado, sabemos que le estás atorando bien duro a tu jale Y queremos darte una sorpresa Y la sorpresa es para ustedes también, así que quédense a ver este video Andamos acá en la línea de la avenida de Tijuana, viejo Donde hace unos días, pues, Edwin casa anduvo buscando un morro que se llama Emiliano Pero nosotros fruta, ya lo habíamos encontrado hace rato Él es Emiliano ¿Qué onda, güey? ¿Qué tranza, vato? ¿Todo bien o qué? Yo, la neta, nomás vine acá Yo decíste que te admiro, vato Porque te pasaste lanza Viejo, yo cuando estaba morrito, está igualito ¿Qué tú, viejo? Buscándole, buscándole Pero tú te pasaste más lanza que yo, viejo Y aparte, otra cosa que viene por ti Es porque quiero cantar contigo ¿Ay, sencito o qué? Un aplausito para Emiliano, ¿no qué? ¿Cuál nos echamos? Gracias De la de firme Y gracias por aquellos que han alado mal de mí Y gracias por aquellos que preguntan más Por mi, que el papá superparece Quieren con mi cuatro seis pelitos Miradito, nubes de humor Y no nos importa La gente compara ¡Eso, viejo! Viejo, eres un chingón De los chingones de los macizos, viejo Nos vinimos a conocer un poquito más de Emiliano Estamos con su abuelita Gabriela Contreras Vamos a pasar a conocer dónde vive Emiliano Con quién vive, qué hace Emiliano En sus tiempos ya que no está chambeando ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí? Tenemos aquí como cuatro meses viviendo Cuatro meses, usted se vino con Emiliano Y nos venimos acá porque en Guadalajara está bien difícil ¿Y a quién andamos los dos? Nos venimos a Tecate De hecho nos venimos con unas conocidas aquí en Tecate Y ya de ahí pues Que está mejor en la línea Y váyanse Y pues bien aventado Que está bien acá, me sigue el juego ¿Cuántas personas viven aquí? ¿Es Emiliano? Somos diez ¿Diez personas aquí o acá? Sí, somos, son siete niños Ok Y tres adultos ¿Y los otros chamacos dónde andan? Andan ahorita ya en la línea Ahí se quedan trabajando Sí, ahí se quedaron ¿Y tú cómo has estado, güey, estando aquí? Bien ¿Todo tranquilo? Yo no te quiero ir ¿Ya no te quiero decir por qué? Es que pues Ya no me hallo ahí Si tuvieras una oportunidad, carnal De pedir algo en la vida, güey ¿Qué sería, güey? Irme al otro lado O conocer un mundo de música Con artistas Tú quieres ser artista Tus papás, ¿qué pasó con ellos? Pues mi papá nunca lo conocí Y mi mamá anda en Guadalajara Pero pues ella tiene vicios ¿Qué vicios, carnal? La mierda y el alcohol Con mi padrastro Bueno, entre padrastro Entonces nada No puedo hacer nada Siempre hay un ángel ¿La quieres mucho a tu abuelita? No, la quiero mucho Es más Si tú tuvieras, güey, la oportunidad Si tuvieras mucho dinero ¿Dónde tuvieras a tu abuelita? ¿Qué hicieras con tu abuelita, güey? Queremos ir para una casa Y quiero darle algo a ella Es algo que siempre En toda su vida ha querido ¿Qué es? Es de los dientes Ah, ok Ya las ha acabado Cuesta muy caro Cuesta bien caro Y la quiero La quiero, sí Estoy juntando Pero no llevo casi nada Para poder Ayudarla Pues aquí es la Pues aquí duerme mi hija Ok, aquí se acomodan ¿Su hija y quién más? Mi yerno Y su niño Acá ahora mismo Esta litera también nos la trajo Él apenas Yo duermo arriba A ver, ¿este también lo puedo prender? Sí Y aquí es mi primo Mi hermano Mi hermano Y pues ya este lo bajamos Para los demás niños Ok Diez personas viven aquí ¿Quiereis un ejemplo bien, pero bien, bien Paso de lanza Para un chorro de niños Que ahorita está viendo este video Te quiero dar las gracias Eres un morrito con un chorro de ángel Que nada en la vida Te quite eso Pon mucha atención Lo que te estoy diciendo Hay mucha gente Que se le da la oportunidad Hay gente que no Hay gente que batalla Una persona más que otras Pero no pasa nada Tú lo tienes que atorar Siempre siendo humilde Que no se te va a olvidar Esto no es mucho dinero, viejo Pero es lo que está En otras posibilidades De algo les va a ayudar Aprovechenlo, por favor Cuídenlo Ahorrenlo Y trabajenle machín Si Dios quiere Y nos presta más vida Y me da muchísimo más trabajo A todos los que estamos aquí Vamos a hacer cosas más padres Pero yo tengo muchas cosas pendientes contigo ¿Qué tal ni más ibas a hacer, Renata? ¿Conmigo qué? Sí Me marcaron ahorita El dueño de Badabun Le logramos bajar algo Perro, viejo Vamos a hacer que el dueño de Badabun El CEO de Badabun Gaste una feria sabrosa, viejo Por cada compartida Badabun va a poner otra parte, viejo ¿Para qué? Esa feria va a ser para removerar la casa ¿Te parece bien? Sí, muchas gracias Para que todos ir a duermen a gusto Que no estén robando tus tenis y todo Así que por favor Compártan este video Por cada compartida Badabun pone otra parte Para arreglar esta casa Que esto se haga posible Aquí hay un chorro de talento, viejo Tú lo querías dar Pues se arma Se hace Tenemos las herramientas Y hay que darle, viejo Muchas gracias Hay que compartir, viejo Por favor Hágalo de buena fe Y de buena manera Ya van a ver Que próximamente Vamos a estar grabando este video Donde le remuevamos su casa Ánimo Cuídense mucho Dios los bendiga Gracias Para que no nos guste Ya van a ver Ya van a ver Lo que no nos guste Bueno, lo que no nos guste Ya van a ver